Mientras la moneda da vueltas al viento Un beso te perfuma la existencia Mujer de corazón partido en dos Dime a cuál mitad yo pertenezco Jugando siempre, apostando siempre a cara o cruz Ante la encrucijada revisas las cosas que pudieron pasar Y que se suspendieron por verlas girando en el viento a cara o cruz Mujer de corazón